Gracias por continuar con Acción Oklahoma. Las escuelas públicas de Oklahoma City junto a la compañía de seguros State Farm llevarán a cabo una sesión informativa para los padres que tienen hijos asistiendo a la escuela. Esto con el objetivo de asesorarlos sobre los pasos que deben de tomar cuando el menor se ausenta de clases. También darán recomendaciones de cómo mantener a su hijo enfocado en sus estudios, entre otros temas. Cuando el padre no habla inglés y sus hijos vuelven con información en inglés, esto puede ser una barrera para la comunicación entre padres y maestros. La sesión informativa para padres se estará llevando a cabo el martes 20 de septiembre. A partir de las 3 y media de la tarde, el evento tendrá lugar en la escuela primaria Prairie Queen, ubicada en el 6609 de la calle Black Welder. Pasamos a echarle un vistazo a las condiciones del clima en Oklahoma. Actualmente la temperatura se siente a 63 grados nublado con vientos del suroeste a 12 millas por hora. Vamos a echarle también un vistazo a las condiciones del clima en el territorio estatal. Chiquishe, 72 las altas, 62 las bajas. McAllister, 72, 58. Oklahoma City, 70, 61. Tulsa, las altas estuvieron a 68. Las bajas se esperan a 58. Miami, 67, 54. Vamos a México. Ciudad Juárez, 88, 63. Nuevo Laredo, 99, 77. Torreón, 95, 70. Chihuahua, 90, 57. Y entre otros pronósticos del clima en la región mexicana. Para mañana sábado, las altas se esperan a 85. Mientras que las bajas de 68. El domingo, más calientito, 88. Y las bajas, 66. Lunes, 84 y 61. El resto de la semana se lo dejo en pantalla. Vamos a ver ahora qué sucede con nuestros funcionarios electos en nuestro reporte desde el Capitolio. Según el Comisionado de Seguros Estatales, se espera que el costo de los seguros para la compensación de trabajadores por lesiones se reduzca el próximo año. La iniciativa surge luego de que legisladores aprobaran este año una reforma en el sistema de indemnización para empleados. Entre los cambios, habrá un 5% de reducción en el costo de reembolso médico. Y en más temas importantes, el presidente Obama nominó el día de hoy a un excongresista de Oklahoma para que se postule como candidato a ser el consejero general del ejército estadounidense. Se trata de Brad Carson, quien fuera oficial para la reserva del ejército naval para que efectivamente Carson pueda tomar el cargo. El Comité de Servicios de las Fuerzas Armadas deberá investigarlo para determinar si es realmente apto para el puesto. Vamos a nuestra segunda pausa, pero al regresar, muchos políticos se están dando cuenta de la importancia de que tiene el hispano para las elecciones próximas. Ya le decimos.